Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales. Aquí estamos en el campeonato nacional de ruta 2023 en la ciudad bonita, la ciudad de Bucaramanga que acoge el gran pelotón nacional e internacional con casi la mayoría de los corredores de los ciclistas World Tour de nuestro país que harán presencia y por supuesto las delicias del público en este circuito urbano, duro, complicado, difícil en la capital del departamento de Santander. Una prueba de más de 200 kilómetros, una prueba donde se pronostica que serán más de 5 horas de competencia y que tendrá por supuesto lo más granado del pedalismo nacional de Colombia con algunas excepciones por temas físicos como el caso de Egan Bernal, del Ines Grediers y de Rigoberto Urán, del Education Fair City Post. Mis amigos de Costa Ciclismo, el año pasado ganó la prueba Sergio Andrés Iquita que es el defensor de la camiseta nacional, segundo fue Jason Rincón, tercero fue Esteban Chávez del Education Fair City Post, cuarto Nelson Soto y quinto Cristian Montoya. Todos estarán participando en esta temporada buscando ponerse ese mayor tricolor que con tanto pues anhelo todos los ciclistas quieren mostrar tanto en Europa como en América Latina en las competencias de ciclismo en este año 2023. Tendremos por supuesto lo mejor de lo mejor, atención, candidatos Figo Sergio Andrés Iquita, hombre del Bora que ya ganó también en el año 2020 y que buscará su tercer título no consecutivo porque en el 2021 lamentablemente para él no pudo asistir a los nacionales por un cambio de fecha que hubo en la Federación Colombiana de Ciclismo pero sin entrar a buscar su tercer título de la carrera. Tendremos también al gran favorito Miguel Ángel Superman López ahora haciendo parte de la gente del Team Medellín, es decir, va a tener un equipo a su disposición, algo que no va a contar en estos momentos Sergio Iquita y otros pedalistas a nivel nacional. Mire, el recorrido de la prueba serán 213 kilómetros, le recortaron una vuelta, no serán 10 sino solamente 9 en este recorrido que partiremos desde Bucaramanga, pasaremos por Florida Blanca, por Girón y luego regresaremos a Bucaramanga con tendencia al ascenso. Hay un repecho durísimo complicado sobre la parte final, este es el croquis de la carrera, bueno, esta es la llegada y salida en la ciudad de Bucaramanga, estaba hablando de Girón y de Florida Blanca, ese recorrido se hizo fue en la prueba contra el reloj individual. Nairo Quintana tendremos nuevamente al colombiano como en el año 2020 donde participó después también o antes de estar en el Tour Colombia. La presencia de Nairo Quintana origina por supuesto muchísimo interés dentro del público de la ciudad de Bucaramanga y dentro de Colombia debido a la expectativa que hay por ver correr a Nairo Quintana que desde los campeonatos mundiales de ciclismo en Australia en el año 2022, estamos hablando del mes de septiembre del año pasado, no corre, no compite, lo que evidentemente le puede pasar factura al ciclista nacido en el municipio de Cómpita en el departamento de Boyacá. Sin embargo, Nairo ha dicho que a pesar de que no está en la mejor condición es un corredor que se sigue y que ya todo el mundo lo conoce. No tendrá un equipo, estará compitiendo en solitario Nairo Quintana buscando dónde meterse a ver en qué fuga buena va a conseguir o tratar de sorprender desde lejos. El año que participó Nairo Quintana en el 2020 ganó Sergio Higuita con 5.13.06, segundo fue Egan Bernal, 1.15, tercero Dani Martínez, 1.17, cuarto fue Nairo Quintana al mismo tiempo y quinto fue Esteban Chávez. De esos cinco solamente estará ausente Egan Bernal, Sergio Higuita también estará en la competencia de Udín Ávila, que bueno, está suspendido. Lamentablemente no podrá estar el ciclista del departamento del Valle de Cauca, suspendido por Dopaje. Otros hombres importantes para apuntarse a la prueba de ruta de los campeonatos nacionales. Mientras observamos el triunfo de Sergio Andrés Higuita el año inmediatamente anterior, podemos nombrar a Daniel Felipe Martínez y tendremos también a Brando Rivera, los dos hombres del equipo de El Ineos Grenier, que tendrá la gran baja de Egan Bernal, por supuesto que sí, pero sin lugar a dudas serán hombres importantes e interesantes dentro del pelotón. Igualmente los hombres del Education Ferry Cipos con Esteban Chávez, que ya tiene experiencia en este tipo de recorrido, con el boyacense Diego Andrés Camargo del municipio de Tuta, otro de los hombres importantes. También mencionamos a varios ciclistas del World Tour, por ejemplo, estará compitiendo Einer Rubio. Y ojo a las caídas, recordemos la caída que tuvo Egan Bernal en el 2020. Mire la caída allí, como le echan fresco a Egan Bernal en ese campeonato nacional que se cumplió precisamente en el año que ya referenciamos. Egan Bernal se fue al piso, rodó por todo su costado derecho, afortunadamente no pasó a mayores y pues venía de ganar el Tour de Francia. Todo el mundo estaba pendiente de él. Precisamente lamentable fue la caída de Egan Bernal ese año. Mire, Aristóbulo Cala ganó en el año 2021, pero luego le quitaron el título por un tema de dopaje. Marco Tulio Suesca entonces fue campeón nacional. El hoy representante del Movistar Team estará presente. Luis Miguel Martínez fue tercero y el Pumita Tapuma también ganó o también se incluyó allí en los cinco primeros de ese año. 2021 donde no hubo mucha participación de los corredores World Tour. Ahí estamos viendo la caída de Egan Bernal ya en el momento preciso y la ganó Aristóbulo Cala que lamentablemente por el tema de dopaje, situación que está azotando al ciclismo colombiano, pues le quitaron el título. Y por eso hay que nombrar a Suesca porque viene en buen nivel, al igual que su compañero de equipo, Juan Diego Alba, que harán presencia por el Movistar Team Ecuador, porque el Movistar español tendrá solamente a Ine Rubio, no tendrá a Iván Sosa que ya viaja a Europa, ni tampoco a el antioqueño Fernando Gaviria que hará parte del equipo en territorio europeo. Mencionamos también la posibilidad de otros corredores. También estará Jesús David Peña, ciclista de World Tour, muy poco conocido, apenas lleva su segundo año, corredor del Geico Alula de Australia, que también hará presencia. Pero sin lugar a dudas, la gente le apunta lo que puede hacer el Team Medellín, luego de ganar la prueba a cronómetro de manera inojetable, el 1-2, con Miguel Ángel Superman López y con Walter Vargas. Y también de tener la exhibición que mostraron en la Vuelta a San Juan con el triunfo de Superman López. Superman López de por sí es un ciclista que solo en solitario es un hombre muy fuerte. Ahora imagínese usted con un equipo a su disposición. Aunque muchos especialistas indican que la presencia de López podría ser un factor distractivo para el pelotón y el Medellín apunta de pronto a una victoria con otros ciclistas que anden en buen nivel, como Fabio Duarte, como Brian Sánchez, ya que no podrá tener al español Oscar Sevilla porque no es colombiano. Pero hay varios equipos locales también presentes. Por ejemplo, el EPM, equipo que recientemente confirmó su presencia en la temporada 2023, tendrá varios corredores importantes, como por ejemplo José Tito Hernández, como Daniel Méndez, corredor que el año pasado estuvo en el equipo español Ken Farma. Tendremos también al Orgullo Paisa. Teniendo en cuenta que es un recorrido exigente, podríamos incluir allí a Joan Colón, que es un ciclista que el año pasado acompañó a Sergio Higuita en su cabalgata, pero lamentablemente no pudo aguantar a Higuita, al que vemos aquí, siendo premiado como campeón nacional en el año 2020. El Orgullo Paisa también estará presente. El Team Supergiros de la ciudad de Manizales, otro equipo que dirá presente. El Siste Crédito de Medellín, que se llevó el campeonato nacional sub-23, también hará presencia. Y las diferentes ligas, señoras y señores de Colombia. Así que el plato está servido. Gracias a todos por la sintonía. Al final les vamos a dejar lo ocurrido hoy con las posiciones y demás del Nacional de Ciclismo de Ruta. Ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.